A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. La mamá, de la mamá de la mamá, de la mamá de la mamá, de la mamá. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? porque ella me da La mamá de 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 la mamá